Se hablaba de que querían que se despida ya, que vaya a retirarse. Muchos los piden, ¿quiénes? De la prensa peruana. También te lo he dicho, de la prensa. Peruana. Justamente, en mi país, infelizmente, hay gente que me falta el respeto algunas veces y es un poco triste para mí. ¿Qué onda, mis amigos de Gol Viral? Así arrancamos con el contenido del día. Liga de Quito ha encontrado en Pablo Guerrero, no solo un delantero estrella, sino un verdadero líder en el terreno de juego. Este domingo, el equipo Albo se impuso 2 a 1 ante Kumbaya, en un emocionante partido correspondiente a la fecha 14 de la fase 2 de la Liga Pro de Ecuador Guerrero, una vez más, fue el protagonista indiscutible al marcar el gol definitivo que aseguró la victoria para los dirigidos por Luis Zubeldía. Corrían los 77 minutos en el estadio de Atahualpa de Quito cuando el experimentado delantero demostró por qué es considerado uno de los mejores goleadores de la región. Aprovechando un preciso pase de ya anortado a Paolo, se hizo presente en el área rival y con un toque certero envió el balón al fondo de las redes desatando la euforia entre los albos. Pero el gol de Guerrero no fue el único destello de calidad en el encuentro. A los 68 minutos, José Quinteros también dejó su buey en el marcador al convertir el segundo tanto para Liga de Quito. Este resultado no solo significó una nueva victoria para el cuadro Albo, sino que además les aseguró el primer puesto en la tabla de la fase 2 de la Liga Pro. Ahora, el siguiente desafío para Liga de Quito será la definición del título de campeón ante Independiente del Valle. Ese enfrentamiento promete ser un duelo épico entre dos de los equipos más destacados de la Liga Pro y la presencia del delantero peruano en el frente de ataque de Liga seguramente será un factor a tener en cuenta por parte del rival. ¿Cuántos goles lleva Paolo Guerrero en Liga de Quito? Con este tanto, Paolo Guerrero elevó su cuenta personal a 8 goles desde su llegada a LDU en junio de este año. El aporte goleador del delantero no solo ha sido constante, sino también determinante en la campaña del equipo en la Liga Pro a nivel internacional. Cabe recordar que fue importante para lograr el título de la Copa Sudamericana. ¡Gol! ¡De Palo! ¡De Palo! ¡De Guerrero! ¡Del 9! ¡Del 9 de Liga! ¡Sí! El centro por la banda izquierda y donde tenía que estar el 9, donde tenía que estar Don Paolo Guerrero, donde tenía que estar el artillero. Ahí estuvo, bien posicionado solamente para meter la pierna derecha y decir que en el Estadio Olímpico Atahualpa, Liga y Ati... Cuidando el estirico con Zambrano por bajo, Paolo... Le quedó el rebote, Alvarado y Alvarado que entrega mal. La ganó Julio, se viene Julio, la picó Julio, entregurtado, Paolo la segunda, Paolo la segunda... ¡Gol, gol, 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 gol... ¡Gol! ¡Gol! Universitario aparece Paolo Guerrero, el peruano, el goleador para marcar la segunda, lo hace todo Julio con Alvarado y el que cierra la pinza es el goleador Guerrero y dice presente y yo te daré, te daré Liga Hermosa. Se escucha nuevamente en el Estadio Olímpico Atahualpa, uno para Cumbaya, dos para Liga. Y seguramente habrá revisión de Bar por los reclamos de Cumbaya. Vamos a ver la jugada, me parece que está habilitado Guerrero, acá gana muy bien Julio, qué mérito hay en él, el centro, el cabezazo buscando a Guerrero, está habilitado. Yo no digo completamente habilitado porque estás habilitado o no estás habilitado, así de sencillo. Es Hurtado el que hace, es el coautor del pase, Hurtado, qué importante la lectura de Hurtado de ponerse junto a Guerrero para abrirle espacios. Centro de Julio, cabezazo de Hurtado y definición de Guerrero, Liga. Con este resultado está en la final. Era lo que yo le dije en principio, no confiaban en su pierna izquierda, Julio, y ahora lo hace, pudo sacar el centro. Fueron similares las jugadas para ese gol. El EDU de Quito se impuso en condición de visitante ante Cumbaya, en el marco de la penúltima fecha de la segunda ronda de la Liga Pro de Ecuador. Poblo Guerrero se erigió como la figura del partido con un gol y una asistencia que ayudaron en la remontada de su equipo. En ese sentido, el delantero fue entrevistado por una periodista ecuatoriana respecto a su posible partida Alianza Lima para el 2024, aunque recordó su polémica con la prensa peruana y dejó fuertes declaraciones. Muchos lo piden quienes, justamente de la prensa peruana en mi país. Infelizmente hay gente que me falta respeto algunas veces y es un poco triste para mí. Yo me mantengo jugando bien, corriendo, metiendo goles y eso es lo más importante. Darle alegrías al pueblo ecuatoriano en Quito que está en cada partido y vienen a apoyar. Fueron sus primeras palabras para la reportera Soledad Rodríguez. Si es que luego de la fecha W FIFA de octubre de las eliminatorias 2026, el experimentado atacante fue consultado sobre un posible retiro, aunque lo descartó de manera rotunda, algo que está acompañado por el alto rendimiento que ha venido demostrando en el conjunto. Albo también apuntó contra un comunicador nacional y cuestionó que las críticas lleguen de manera intempestiva hacia la selección peruana por los malos resultados. Lo cierto es que Paolo Guerrero demuestra cada día su vigencia en el EDU de Quito y en la Bicolor, donde ha sido uno de los elementos que más peligro ha llevado al arco rival en el proceso clasificatorio. No obstante, si vemos su influencia y números en el elenco ecuatoriano, podremos ver de que su performance ha ido de menos a más. Por el momento acumula 7 goles en 17 presentaciones entre la Liga Pro y la Copa Sudamericana, en donde ya se proclamó campeón. Un triunfo ante Cumbaya. El depredador se hizo presente en el marcador, como lo hemos repetido en el duelo de visita ante Cumbaya. Si bien su equipo empezó perdiendo a los universitarios, lo dieron vuelta con una habilitación y un tanto del peruano en esa línea. Al final del partido evidenció su felicidad por este resultado. Trato de contribuir en el juego, hay mucha gente que no entiende. En el fútbol de hoy en día es muy difícil que un 9 haga goles porque siempre va a ser marcado, porque cuando vengan los centros van a decir quién es el que hace los goles. El 9 te marcan 1, te marcan 2. El hincha que quiere ver perder a su equipo y que el delantero haga goles o ver ganar a su equipo y que importa quién haga el gol. Creo que lo último, si yo no puedo y estoy bien marcado, es que mis compañeros tengan la oportunidad de hacer los goles. Pero claro, si me llega una chance, obviamente que fríamente tengo que finalizar y hacer el gol, porque como 9 tengo que estar en el área buscándolos y no estaré feliz de que el equipo gane y crear espacios para que mi compañero haga gol. Señaló el ariete peruano. Yo trato de contribuir, lo acabo de decir, quizás hay mucha gente que no entiende el fútbol. Hoy en día es muy difícil hacer gol que un 9 haga goles, porque el 9 va a ser siempre el marcado. Los centros cuando vengan van a decir quién es el que hace los goles, al 9. Vamos a cubrir al 9. Te marca 1, te marcan 2. Entonces lo que trato siempre es contribuir en el juego. El hincha qué quiere, ver perder a su equipo y que el delantero haga goles, o ver ganar a su equipo y que importa quién haga el gol. Yo creo que el hincha quiere ver a su equipo ganar. Entonces lo que trato es que si yo no puedo o estoy bien marcado, es que mis compañeros tengan la oportunidad de hacer los goles. Entonces trato de contribuir en ese aspecto con el equipo y que claro, si llega una chance para mí, es obviamente que fríamente tengo que finalizar y voy a hacer el gol. Porque como 9 tengo que estar ahí en el área buscándolo. Pero si no, voy a estar feliz de que el equipo gane y que cree espacio para que mi compañero haga el gol. Ya son 5 chances que ha tenido, que ha logrado marcar en esta Liga Pro. ¿Con qué gol se queda además de lo que significó hoy el pase a la final? No, siempre me han preguntado, me han hecho esa pregunta, todos los goles son amores. Mi papá siempre me dijo, siempre mi papá me dijo desde chiquito, mi papá me decía, goles son amores. No importa si es con el hombro, la oreja, el ojo, no importa. O de rabona. O de rabona, lo que sea, goles son amores. Se hablaba de que querían que se despida ya, que vaya a retirarse en Alianza Lima, en Perú. ¿Hay algo de eso o nada? Muchos los piden, ¿quiénes? De la prensa peruana. Justamente lo he dicho, de la prensa peruana. Justamente, mi país, infelizmente hay gente que sí. Me falta el respeto algunas veces y es un poco triste para mí. Pero nada, yo me mantengo jugando bien, corriendo, metiendo goles y para mí eso es lo más importante, tener también a mi familia aquí y bueno, dándole alegrías a este pueblo tan lindo que es el ecuatoriano de Quito, que está aquí en cada partido, que viene a apoyar en las buenas y en las malas y eso para mí me satisface muchísimo. ¿Y se le metió la U en el corazón también a usted? ¿Perdón? ¿Se le metió la U en el corazón? La U, no puedo decir la U porque yo soy Alianza Lima. Pero acá es la U de Liga. U de Liga. No le voy a hacer bronca, la Liga. Dime Liga. Pregunta capciosa. Se me tiene el corazón porque obviamente yo desde que vine aquí dije bien claro, quiero entrar en la historia del club. Y en la historia del club los jugadores entran ganando títulos. Gracias a Dios conseguimos la ciudad americana y vamos a pelear para, si Dios quiere, ganar el torneo local. Y bueno mis cracks, ¿qué te pareció la extraordinaria presentación de Paolo Guerrero por el campeonato de Ecuadoria? ¿No crees que Liga saldrá campeón de la Liga Pro 2023? Déjanos tus sensaciones. Nos vemos pronto con más info aquí en Gol Viral.